y abren la compuerta y están en carrera y tengo un casco tengo esto tengo esto tengo esto sí me gusta donde tú está donde tú está no te veo no te veo repito 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 no te veo ven detrás de atrás 20 de los cofres gente salte del agua no estoy mirando para atrás sígueme 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 tengo cofre tengo botas tengo pantalones corre 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 eso no hay nada ahí estás conmigo cuando entra a la derecha cuando entra a la derecha corre 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 no tú estás no estoy contigo estoy debajo estoy abajo ven ven baja vente no sé no mira aquí en el hielo pero mírame acá abajo mijo ahí ven 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 corre 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 esto tengo pantalones ya tengo 20 derecha tengo el lag tienes otra tienes otra espada no tengo una espada de hierro no está bien sigue 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 ven ven corre 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 me está leyendo un poco pero se puede jugar ahí pero te deja la flecha corre estás detrás de mí verdad está bien está bien está bien está bien está bien presento que este es el juego lo que se vea ahí en el agua yo voy a coger los otros más para atrás que hay ay yo te ayudo pero no lagué chico uff tengo una espada aquí algo ahí más o menos este tengo que ponérmelo seguimos 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 aquí veo un cofre pero no lagué coño tengo esto sígueme espada no veo a nadie sígueme déjate que esto está cayendo chuleta tú tienes pecherín y cosas así toma esto y toma esto toma esto toma esto de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda corre 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 por tu vida corre por tu vida C shrinking lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo repito lo tengo lo tengo lo mate lo mate lo mate lo mate este me quito esto pongo esto pongo esto pongo esto pongo esto esto pecherín no tenía él no aquí comida aquí no veo nada seguimos perdimos un compañero voy a traer comida espérame yo sigo aquí seguimos por aquí estoy un poquito concentrado porque este es el juego que es presiento que este es el que va a ganar ando con quien ando yo con el gal miro 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 no veo a nadie seguimos seguimos aquí cogemos este cofre vamos a ver que hay en este cofre esto es bueno esto lo quiero aquí esto lo quiero a dios lo que de madre tengo yo aquí pichea no veo nada qué hago qué hago qué hago qué hago a esto que yo con esto subimos por aquí no me diga no veo a nadie pero no me diga mira para allá ni que miran donde yo me quedé encajao está bien más rápido subo la montaña para dónde voy para el palo una dos y perfecto ella rey si estoy sin comida corre no va a nadie a nadie seguimos seguimos no me diga ni que cae el luis fernando sort luis fernando soria soria con ese lo que intentamos no estamos fácil no está porque está comiendo para dónde voy vamos para vamos para la playa por ahí que vamos a subir me hace falta tú crees que va a subir por ahí si mi segundo nombre es chichaito a este fight cool o veo una veo veo algo veo algo veo algo veo algo veo algo veo algo estoy a lo loco estoy a lo loco la vida ok escondemos por aquí yo creo que no me ha visto miro para acá seguimos ante que se me escape yo vi un nombre por aquí ahora no veo el nombre dónde dónde está 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 no lo veo mire yo vi un nombre por aquí te vieron el nombre yo lo vi se mató ah no murió para acá murió para acá míralo aquí presiento presiento que va a morir presiento que va a morir tengo una víctima repito 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 víctima 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 uff uff él no sabe que va a morir que embuste ya vine que embuste Luis tengo uno en la mira tengo uno en la mira repito 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 tengo uno en la mira él no sabe que yo estoy ¿qué yo hice? ¿qué yo hice? creo que la tira al suyo, al piso seguimos, 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 seguimos no me ha visto corre, corre, corre ay bendito tiene espada de Dector Merapay, cuidado Murió, murió, murió Repito, repito, repito Ok, ¿cuántos quedamos? Eh, ADH Eh, ta 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 Puff No, puse mal Puff ¿Pero va a seguir? Seguí Ahora, quedamos Ta 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 Un montón Este, tres No te escucho, no te escucho bien No te escucho bien ¿Estás en un live stream? Eh, no No es live stream No veo a nadie ¿Pero estás grabando con tu voz de una vez? Sí, con la tuya también Ah, que un booste Que un booste Ok Pescado, comida Dejo toda esta porquería Veamos que no veo a nadie por detrás No, no, no Seguimos guardando Eh, que guardo Esto Uff Esto lo quito Esto lo hondo Esto 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 Dame comida Y no veo más nadie Seguimos Eh, también de pern Manzana Acá están de más Pescado Vamos a poner esto aquí Esto aquí Ok Seguimos Seguimos Allá arriba hay otro cofre Solo quedamos tres Oíte Luis Uff Comida Espérate Espérate Comida Tú, tú, tú Tú, tú Dame a ver si no veo a nadie No 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 Ok 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 ¿En qué área no estábamos? Eh, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No Ah, ya terminaste No, todavía, todavía Voy, voy por centro ahora Quiero sangre Quiero sangre Quiero sangre Uff Ok, ok, ok Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Hayan con tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Y obligado que dos Tienen que ser amigos Eso no falla Estoy en el centro Estoy en el centro Ah, ya veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Veo uno, veo uno, veo uno Veo uno Veo uno Creo que no me ha visto ¿Cómo yo sube? Sigo, sigo por debajo del agua A ver no me vea Ok, mira por aquí es que se sube Era, pay Tú, 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 tú Tú, 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 tú Estamos, estamos, estamos Seguimos, seguimos, seguimos ¿Cuántos quedan ahora? Dos, ¿verdad? Sí Dos Quedan en YZZ Gambito Oficial Ok, 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 ok Gambito va a morir Guardo esto en el cofre No me gusta tener esto lleno Veamos, no veo a nadie TAC, TAC, no veo TAC Sigo guardando Esto aquí Y ¿Y dónde están? Ok, cerdito por ahí de Gabel Me encanta la espada Oh, ese murciélago Vamos a ver, vamos a ver si puedo con el murciélago Vea acá, va, vea acá Uh, ah, vea acá, vea acá Uh, por estar muriendo con el murciélago por poco me matan Gambito ha sido asesinado por Cicheloteo Te lo dije, te dije que Gambito iba a morir Te dije que Gambito era la víctima ¿Cómo? 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 Mire, para que me hagan cerdito necesito experiencia Un poquito de experiencia que yo consiga Eh, no, no veo nada Vamos, 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 aparezcan, aparezcan Espérame, se vea acá Si están, guardan quién es, voy a ir a ver No te, dale, dale, mete mano, mete mano Pendiente todo el tiempo Miramos para todos lados No veo a nadie, está asustado Le voy a escribir que venga al centro Si es bravo Adiós, barata que no es Ven al centro Corre, miramos No veo a nadie Tengo, me huele a miedo Para mí que tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo Repito, repito, repito Obligado, obligado Que tiene miedo Vamos, 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 vamos Déjame entreparme aquí Ok, ok, seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está? No se ve nada por ahí Brincando, saltando Ay, vía Ay, corre, me asusté Vete para el carajo, me asusté ha 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 ha